Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Muchísimas gracias y muy buenos días, ¿cómo está la Fraternidad Cristiana de Guatemala? ¿Cómo andamos? ¡Qué lindo de verles de nuevo! ¡Cómo amo esta iglesia! Y ya me he dado cuenta que también ustedes me aman a mí Porque me han perdonado esto de ser argentino hace muchos años atrás Y ya me tratan hasta de chapín y todo, cada vez que vengo aquí me siento como en casa Y nos conocemos hace tantos años, hace tantos años que estamos haciendo cosas juntos Construyendo juntos el reino de Dios aquí en Guatemala ¡Qué honor es poder estar con ustedes en la mañana de hoy y compartir la palabra de Dios! Estoy en Guatemala porque esta semana se va a llevar a cabo en este país Nuestro cuarto congreso panamericano de transformación económica Esto es algo que Cultura Financiera hace cada dos años en diferentes lugares Este año toca en la ciudad de Guatemala Y como parte de este congreso internacional El día martes, la Frater, juntamente con Cultura Financiera Va a llevar a cabo un seminario especial en este mismo recinto Para ministrar a los policías de la ciudad de Misco A los policías de la PNG Va a venir como 650 personas que trabajan, que son militares Van a venir personas de la USAC Va a venir empleados y trabajadores y profesores de la Universidad Mariano Galvez Y vamos a tener, nos confirmaron el día viernes De parte del Ministerio de Educación unos 4.000 maestros y profesores Entonces vamos a tener el día martes en este lugar Un seminario de cómo llego a fin de mes Para aproximadamente 10.000 personas que trabajan en el gobierno de Guatemala Vamos a bendecir a esta nación Vamos a bendecir a nuestro gobierno Y su iglesia lo está haciendo posible Y se puede hacer cosas muy buenas cuando trabajamos juntos, ¿no? Claro que sí, entonces yo estoy bien entusiasmado La otra cosa que quiero resaltar es que de acá a dos viernes Nos vamos a encontrar para hablar sobre el tema de secretos De el hombre más rico del mundo Acabo de salir al mercado con un libro para el mercado general Que se vende en las librerías comunes y corrientes del mundo de habla hispana Que justamente se llama el hombre más rico del mundo Y el hombre más rico del mundo vivió hace como 3.000 años atrás Tenía un salario anual de aproximadamente entre 600 y 800 millones de dólares al año Eso sin contar sus vacaciones ni su plan de retiro, ¿no? Además de eso, este señor tenía una fortuna de 2 millones de millones de dólares Si uno piensa, por ejemplo, en un Bill Gates Ese señor tiene 40.000 millones de dólares O si uno pensara en Carlos Slim Ese tiene como 100.000 millones de dólares Pero este señor del que vamos a hablar No tenía ni 40.000 ni 100.000 Tenía 2 millones de millones de dólares Entonces tenía bastante plata, ¿no? La gente oriental, la gente de oriente Lo llamaba Suleiman Y nosotros en Occidente lo conocemos con el nombre de Salomón Entonces de aquí a dos viernes Yo quiero ver a todos los varones que están el día de hoy aquí Porque vamos a ver algunos secretos de la vida de Salomón Uno no llega a tener el éxito económico que tuvo Salomón Simplemente porque uno tiene suerte Ah, no, porque ese es suertudo Por eso tuvo plata, ¿no? Por eso tenía plata O porque su papá tenía mucho dinero Uno puede decir, ah, bueno, pues David tenía mucho dinero Y por eso el hombre este tenía mucho dinero Así es fácil, ¿no? No, señor Roboam también tenía mucho dinero Su papá tenía mucho dinero, ¿no? El hijo de Salomón Y sin embargo en 72 horas Perdió el 80% de la fortuna Empezar con mucho dinero no hace la diferencia Lo que hace la diferencia es cómo nosotros pensamos Cómo nosotros actuamos Y las decisiones que nosotros tomamos Entonces yo quiero compartir con los varones Especialmente Entonces todas las señoras me los toman a los varones de la mano Los sacan allí afuera Y se aseguran de que ellos reservan su lugar Para de aquí a 12 Yo me voy a quedar en Guatemala especialmente para esa reunión, ¿no? Bueno, aparte de eso también me voy a quedar Para celebrar los 30 años de casados Que estamos celebrando con mi esposa Rochelle Que está acompañándome el día de hoy Podríamos elegir cualquier parte del mundo Para celebrar nuestros 30 años de casados Pero nosotros tenemos el lugar que más nos gusta En todo el mundo Y eso se encuentra en la antigua Guatemala, ¿no? Ese es nuestro lugar favorito Mire que yo he viajado por 50 países del mundo 3 millones de kilómetros Y aquí está En esta bella nación Está nuestro lugar favorito Así que si me ve la semana que viene Por allá por la antigua No me salude, ¿ok? Déjeme en paz Hombre, estoy disfrutando con mi esposa El aniversario, ¿ok? En otro momento sí Le firmo autógrafos y todo Pero Nomás así Usted me mira así de lejito, ¿no? Pero bueno Siempre tratamos de encontrar una excusa Para poder estar Aquí con ustedes Y si usted es un empresario Mire, si usted es un empresario Quizás este jueves que viene Se quiere pasar por el Hotel Barceló Tempranito a la mañana Allí va a estar un hermano Que ha hecho un profundo impacto En mi vida personal El señor Dave Ray Dave fue el vicepresidente mundial de Apple Él tenía un presupuesto De 15 mil millones de dólares Cuando era el vicepresidente de Apple Y realmente fue mi jefe por 10 años Miembro de la junta directiva Presidente de la junta directiva De nuestro ministerio en Estados Unidos Y realmente un hermano Que ha hecho un profundo impacto En mi vida personal Y si usted tiene un negocio Quizás puede pasarse por allí Yo no sé ni cómo puede reservar un lugar En ese lugar Pero yo sé que él va a estar aquí en Guatemala Este jueves por la mañana Allá en el Barceló Bueno ¿Qué les parece si oramos Y vamos al pasaje de la mañana de hoy? Me quedan nomás 23 minutos El tiempo nos apremia Entonces vamos a orar Ponernos los cinturones de seguridad Y ver el tema de esta mañana Padre Celestial Dejamos en tus manos Este tiempo Señor entendemos que la tarea De tu Espíritu Santo Es enseñar a nuestro Espíritu Santo Señor pedimos que ministres en nuestra vida Sabemos que nos has traído aquí Con un propósito Y tienes un mensaje Para cada uno de nosotros En la mañana de hoy Queremos encontrarnos contigo Queremos encontrarnos con tu palabra Queremos que tu palabra Sea un espejo En el cual nosotros veamos Qué cosas debemos cambiar Para parecernos más al Señor Jesús Así que ponemos este tiempo En tus manos de amor En el nombre de Jesús Amén Bueno, se cuenta la historia De un campesino Este No sé si será Quizás será guatemalteco No sé, puede ser La verdad que estaba leyendo la historia No decía de dónde Pero puede ser de aquí de Guatemala Es un campesino Gente de tierra adentro Nunca había venido a la ciudad Y de pronto un día Tuvo una buena cosecha Y dijo voy a llevar mi cosecha A la ciudad Así que tomó su carro Su carreta ¿No? Su caballo Su perro Su gato Y se vino con la carreta Para la ciudad Venía por la ruta Por el camino Este Viniendo a la ciudad Y de pronto Una cuatro por cuatro Pasa así volando rápidamente Y ¡paf! Le pega al carro Y el carro Y el carro va para allá La carreta Vuela para allá El gato por este lado El perro por allá El pobre caballo también Y el hombre queda Destartalado ahí en el piso Entonces el que estaba manejando La cuatro por cuatro Se asusta Para Y va a ver ¿Qué es lo que pasó? ¿No? Entonces se acerca Y ve el gato Y el gato Está todo así ¿No? Miau Miau Le dio pena Le dio pena Fue hasta la cuatro por cuatro Sacó una pistola Se acercó al gato Y ¡paf! 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 ¿No? Lo sacó de su miseria Va un poquito más adelante Y encuentra al perro El perro también Estaba todo roto La cola por acá La cabeza por allá ¡Guau! ¡Guau! ¿No? Entonces dice ¡Ay! No puedo verlo Que esté sufriendo tanto ¡Paf! 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 Al perro también Pasa por el caballo Y el caballo estaba peor Este Entonces bueno Dice lo mismo No señor Este ¿Qué pena me da? No lo quiero ver sufrir ¡Taz! 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 Y al caballo Y finalmente se acerca el campesino Y el campesino Estaba con una mano rota La pata para el costado Un ojo medio salido Y el hombre le pregunta ¿Y usted cómo está? No yo estoy bien Yo estoy perfectamente bien Por si las moscas ¿No? Mejor decirle que uno está bien Pues yo esta mañana Quería compartir con usted Tres secretos de la palabra de Dios Y justamente del libro de los proverbios Para estar bien O tres secretos para disfrutar del bienestar Disfrutar del bienestar O para estar bien Y se encuentra en un pasaje Muy famoso Que está en Proverbios Capítulo 3 Versículos 9 y 10 Si usted tiene su Biblia Yo espero que usted traiga la Biblia Yo sé que ponemos Los versículos en la pantalla Pero usted siempre traiga la Biblia Y tome nota en su Biblia ¿No? La Biblia está hecha para estudiarla Entonces dice así la palabra de Dios Yo lo voy a leer en una versión Que se llama Reina Valera actualizada Del 2015 Y dice así Proverbios 3, 9 y 10 Dice Honra al Señor con tus riquezas Y con las primicias de todos tus frutos Así tus graneros estarán llenos con abundancia Y tus lagares rebosarán de vino nuevo Cuando pensamos en el verso número 10 Esta es la imagen de estar bien O de disfrutar de bienestar ¿No? Ese verso 10 Tener los graneros llenos con abundancia Los lagares rebosando de vino nuevo El vino significa la alegría En la palabra de Dios Eso habla de estar bien De disfrutar de bienestar Pero para poder llegar al verso número 10 Hay dos o tres cosas que tenemos que tener en mente El día de hoy En el verso 9 Número 1 El primer secreto para llegar al bienestar O para estar bien Es honrar al Señor con nuestros bienes Dice ese pasaje allí La primera línea del verso número 9 Dice Honra al Señor con tus riquezas Honra al Señor con tus riquezas Y quizás usted pueda hacer un círculo Alrededor de la palabra honra Yo no soy un experto en hebreo Ni lo quiero ser Ya con el inglés me sobra de segundo idioma ¿No? Pero la gente que son expertos en el idioma hebreo Dicen que la raíz de la palabra honra Honra es la misma raíz Que la palabra peso Honra y peso Tienen la misma raíz Son palabras que tienen la raíz en común Entonces están relacionadas Pero no peso de ser pesado o gordito ¿No? Algunos de nosotros tenemos peso Pero es otro tipo de peso Estamos hablando del peso de importancia Es como cuando uno dice Ese señor es un hombre de peso en la sociedad No estás hablando de que está gordo Estás hablando Bueno, quizás te cae gordo No, pero esa es otra cosa Estás hablando de que esa persona Es importante para la sociedad ¿No? Entonces en el español La palabra peso y la palabra honra No están relacionadas Pero en el hebreo sí Es como que si tú escucharas Por ejemplo La palabra automóvil ¿No es cierto? Que automóvil En su raíz Te dice algo Te dice Que es algo que se mueve Por sí mismo ¿No? Automóvil O la palabra Elevador Si piensas en la palabra Elevador La raíz de la palabra Elevador Te dice Que es lo que el aparato hace ¿No? Lo mismo O la palabra Bienestar Que estamos hablando El día de hoy Bienestar Significa Estar Bien Lo mismo Con la palabra honra En este pasaje De Proverbios 3.9 Honra Significa Peso Significa Importancia Y lo que nos está diciendo Este pasaje Es que Dios Debe ser Importante En nuestra vida Económica Dios debe tener Peso En nuestra vida Económica Dios debe estar Por sobre todas Las cosas Dios debe tener Peso En tu vida Financiera Entonces la pregunta Es ¿Cómo podemos Nosotros Como cristianos Hijos de Dios Hacer que Dios Tenga peso En nuestra vida Económica ¿Cómo podemos Honrar a Dios Con nuestros Bienes? Mira Uno honra A Dios Con sus bienes Cuando uno Por ejemplo Renuncia A ser el dueño De las cosas Que uno tiene Cuando tú Te arrodillas Al lado de tu cama Y tú le dices A Jesús Jesús Yo me doy cuenta El día de hoy De que yo No soy el dueño De nada De lo que tengo Tú eres el dueño De todo Y yo soy Tu administrador Yo soy el gerente De todo lo que Tú me has dado Ayúdame A comportarme De esa manera Mira Que Dios es dueño Y nosotros somos Administradores Es muy fácil Decirlo Es mucho Más difícil Vivirlo A veces Yo voy a Algunas iglesias Y la gente Me dice Este Andrés Mira Teníamos tantas Deudas Tantas deudas Tantas deudas Que perdí La casa Y yo le digo ¿Y tú sabes Por qué la perdiste? Y me dice No Y yo digo Bueno La perdiste Porque era tuya Y tú se me miras Así como diciendo Uy parece que dijo Algo inteligente Pero no le entiendo Un pepino Entonces yo le tengo Que explicar ¿No? Entonces yo le explico Mira Uno no puede Perder Algo que no es Suyo Uno solamente Tiene Sentimientos De De pérdida Para las cosas De las que Uno se siente Dueño Si tú te hubieses Sentido Administrador De las cosas Que te dio Dios Tú me hubieses Dicho Andrés Teníamos tantas deudas Tantas deudas Que tuvimos Que sacrificar Un activo Para pagar Un pasivo O me hubieras Dicho Tuvimos que vender Una casa Para pagar Las deudas ¿Por qué me dijiste Perdí La casa? ¿Por qué me dijiste Perdí la casa? Porque toda la vida Dijiste que esta Es la casa del Señor Pero el día Que la tuviste Que vender Lloraste ¿No? ¿Del dicho Al hecho? Hay mucho Trecho Claro Es fácil Decir que Dios Es el dueño Pero cuando tenemos Que cerrar el negocio Por ejemplo Porque el negocio No funciona Cuando tenemos Que mudarnos De casa A otro lado Cuando tenemos Que vender El auto Porque Nos estamos Quedando cortos Mes tras mes Entonces Ahí se nota Que en realidad Estamos emocionalmente Enganchados Con las cosas Tú el día de hoy Tienes que cortar El cordón umbilical Con las cosas Y declararlo a Jesús El dueño de todo Entonces cuando tú Tienes las cosas Disfrútala Dios te las dio Para que las disfrute Dice 1 Timoteo Capítulo 6 ¿No? Allá por el verso 14 Por allá Que Dios Nos da Todas las cosas Para que las disfrutemos ¿Y sabes qué? Yo no me siento culpable De las cosas Que yo tengo Yo sé que yo tengo Una linda casa En Estados Unidos Y un lindo carro Y un montón de cosas Que mis parientes O gente En Argentina No lo tiene Pero yo no me siento Culpable por eso Dios me lo dio Y Dios me lo dio Para que yo lo disfrute Entonces cuando yo lo tengo Yo lo disfruto Pero cuando no lo tengo No lo extraño Porque yo No desarrollo Relaciones emocionales Con las cosas Tú no puedes permitir Que tu trabajo Tu negocio Tu empresa Las cosas Cuando nosotros Nosotros tomamos en serio La palabra de Dios Entonces si en tu empresa Si en tu negocio Si en tu vida económica Si en tu trabajo Para hacer algo Que tú quieres hacer Tienes que violar Un principio De la palabra de Dios La respuesta Tiene que ser no Me acuerdo que andaba En un país latinoamericano No voy a decir el nombre Para no dejarlos mal Y no es Guatemala Y vino un hermano Y me dice Mire hermano Yo soy un constructor Yo tengo una empresa Constructora Y un amigo mío Se ha convertido En el director general Del puerto más grande Del país Y me llamó Esta semana Para decirme Que le dieron este cargo Y entonces me dice Jorge Mira Mira No sabes que Yo tomé el cargo De director general De este puerto Y yo le dije Ah que bien Magnífico Y dice mira Ahora que yo voy a ser El director general Tenemos que hacer Obras multimillonarias Hay que expandir el puerto Hay que hacerlo crecer Hay que arreglar Y pensé en ti Ah no me digas Si pensé en ti Porque tú eres Un muy buen amigo De la niñez Y además Trabajas muy bien Ah que lindo Dice sí Mira yo sé Que cuando vamos a tener Que ir a través del proceso Y bueno Hay que ir a través De un proceso legal De selección Pero no te preocupes Yo te voy a decir Cuánto tú tienes que poner De que me vas a cobrar Para hacer los arreglos Que necesito en el puerto Yo te voy a decir Cuánto tienes que poner En tus presentaciones Y vas a ganar tú Porque yo sé cuánto Tú vas a quedar Entre los primeros tres Y después yo tomo la decisión Y por supuesto Yo te voy a hacer ganar a ti Ah que bien Muchas gracias Dice Yo voy a trabajar muy bien Y entonces el amigo Le dice Sí pero Es necesario Una ofrenda de amor O sea Que si yo te doy Tu trabajo Pues tú me tienes que ¿No? Y es el 30% Y entonces Yo le digo al hermano ¿Y? Y me dice Bueno y no sé Lo que hacer ¿Cómo que no sé Lo que hacer? No no sé qué hacer ¿Cómo que no sabes Qué hacer? No te está pidiendo Una mordida Eso no se llama Soborno Sí se llama soborno Me está pidiendo Una mordida Y entonces ¿Qué dice la palabra De Dios con el soborno? Ah no La palabra de Dios Dice que no Que no tenemos Que tomar soborno Y no tenemos Que pagar soborno Y bueno Entonces ¿Qué tienes que hacer? No pero es que es mucha plata Bueno pero gracias a Dios El hermano después Tomó la decisión correcta ¿No? Y le dijo a su amigo Mira Yo te hago Lo trabajo bien Yo te trabajo Como tiene que ser Te lo voy a hacer bien Pero acá No hay nada para ti Porque esto Yo soy creyente Yo soy cristiano Y si tú quieres Mis servicios Yo no pago soborno Porque eso va En contra De los principios De la palabra de Dios ¿Y sabes qué? Bueno A veces hay que perder Para ganar A veces hay que perder Plata Por el privilegio De poder mirar A nuestras esposas A sus ojos A los ojos Y que mi esposa Sepa Que yo soy Un hombre de honor Y que soy un hombre Que quiere imitar El carácter de Cristo En mi negocio Eso es Honrar a Dios Con nuestros bienes Eso es honrar a Dios Con nuestros bienes Honrar a Dios Con nuestros bienes Es pagar los impuestos Apropiadamente Es No esconder Las cosas Que traemos De Estados Unidos Cuando pasamos Por la aduana Del aeropuerto Honrar a Dios Con nuestros bienes Es No mentir En el precio Al cual vendimos Nuestra casa Con el fin De pagar menos impuestos Honrar a Dios Con nuestros bienes Significa Declarar Todo el dinero Que ganamos En dinero En efectivo ¿Ves que no es tan fácil Como parece? Mira Ser religioso Es bien fácil Vienes a la iglesia Cantas La pasas bien aquí Eres parte De una hermosa Congregación Como la Frater Ser un discípulo De Cristo Es mucho más difícil Eso no es Para todo el mundo Entonces yo creo Que nosotros Tenemos que ser Menos religiosos Y necesitamos ser Más comprometidos Cuando la iglesia De Cristo Se ponga de pie Y diga Nosotros vamos a ser El reflejo De Jesús En este país Este país va a cambiar Y oramos Por ver ese día ¿No es cierto? Oramos por ese día Yo estoy orando Por Guatemala Porque yo quiero ver Una iglesia Que imite El carácter de Jesús En este hermoso país Como amamos A Guatemala Honrar A Dios Significa Vivir en moderación Honrar a Dios Significa Tener cuidado De cómo manejamos Las cosas que Él nos da Qué miramos en la televisión Cómo manejamos Nuestros teléfonos Cómo nosotros manejamos Nuestro auto En la calle Que algunos parecen Desesperados Cuando andan por la calle Refleja el carácter De Cristo Como conductor En Guatemala Yo sé que es difícil Pero eso honra El nombre del Señor Con tus bienes Esa es una manera De honrar al Señor Con tu carro Manejarlo apropiadamente Significa Que mi casa Esté impecable Honrar a Dios Con mis bienes Significa que La pared Del frente de mi casa Está pintada Y se ve bonita Significa Que mi casa Está limpia Y significa Que la vereda De mi casa Está limpia también La vereda Del vecino De aquí Está toda sucia La vereda Del vecino De acá Está toda sucia Pero la vereda Que está frente A mi casa Esa parte De la vereda Esa está Impecable Todos los días ¿Sabes por qué? Porque nosotros Reflejamos La limpieza Que tenemos En el corazón En el resto De la vida Y la gente Puede decir Aquí vive Un hijo O una hija De Dios En este lugar Vive un hijo O una hija De Dios Y nosotros Somos limpios Tanto por dentro Como por afuera Eso es honrar a Dios Con tus bienes Es mucho más Que venir el domingo A la mañana A la iglesia Cuando tenemos paciencia Y en vez de comprar Y en vez de comprar ahora Y pagar después Ahorramos ahora Y compramos después Cuando abrazamos La libertad Tanto de las deudas Como de las cosas Cuando ayudamos A construir El reino de Dios Alrededor del mundo Y cuando le damos A Dios Lo primero Y lo mejor Y eso nos lleva Al segundo punto Primero Si tú quieres Tener bienestar Estar bien Como dice En el verso 10 Tú tienes que honrar A Dios Con tus bienes Número 2 Debes darle a Dios De tus primicias Dice Honra al Señor Con tus riquezas Y con las primicias De todos tus frutos Las primicias No significa Solamente lo primero Significa Lo primero Y también significa Lo mejor Es como decir Ah mira Estos frijoles Son los número uno En Guatemala Bueno Eso Significa O este café Es el número uno De Guatemala Eso no significa Que fue el primer café Que fue plantado Que fue cosechado Eso significa Que es el mejor ¿No? El mejor La palabra primicia Significa también Lo primero Y lo mejor Y si nosotros Queremos tener Estar bien Tener lo que necesitamos Para vivir Necesitamos darle a Dios Lo primero Y lo mejor Abel Le dio a Dios Lo primero Y lo mejor Abraham Estuvo dispuesto A dar a Dios Lo primero Y lo mejor David Le dio al Señor Lo primero Y lo mejor Salomón Entregó a Dios De toda De toda su riqueza Lo primero Y lo mejor María Magdalena Y un grupo De mujeres Sirvieron al Señor Jesús Durante su ministerio Dándole lo mejor De sus recursos José de Arimatea Le dio al Señor Jesús Una tumba Excelente Que era la tumba Que había construido Para él Se la dio Para el cuerpo De Cristo Este Priscila Y Aquila Dieron lo primero Y lo mejor Y ayudaron a Apolos A comenzar Una iglesia En su ciudad Las iglesias De Macedonia Dieron lo primero Y dieron lo mejor A pesar de ser Profundamente Pobres Pidieron por el privilegio De dar al Señor Filemón Abrió su casa Y allí En su casa Él comenzó Una iglesia Para su ciudad ¿Cómo le damos Nosotros A Dios Le damos De nuestras limosnas Le damos De los que nos sobra Cuando llega El momento De la ofrenda Decimos Ay mira Voy a poner Este billetito Porque nadie Me lo quiere aceptar Está tan arrugado Y tan rotito Que se lo voy a poner Acá a la iglesia Porque a la iglesia Se lo van a aceptar ¿Eso es lo que Le estás dando al Señor? ¿Es eso Tu primero Y tu mejor? Entonces Debes Yo quiero que vayas A tu casa Y pienses El día de hoy Mientras te tomas Un cafecito Solito ahí En la cocina De la casa ¿Cómo podemos Darle a Dios Nosotros Lo primero Y lo mejor? Cuando nosotros Le damos al Señor Lo primero Y lo mejor Entonces Podemos experimentar El verdadero Bienestar En el verso Número 10 Dice Así Tus graneros Estarán llenos Con abundancia Y tus lagares Rebozarán De vino nuevo Es interesante Que al principio Del pasaje Que estábamos estudiando Dice Honra al Señor Pero en el En el hebreo No es la palabra Adonai La que se usa Adonai Es normalmente La palabra Que traducimos Como Señor Si él es el Señor Nosotros somos Sus esclavos Le debemos Obedecer Pero no es Adonai Lo que se usa Los que tienen Una versión Más antigua De la Biblia Seguramente leerán La palabra Yahweh La palabra Jehová La palabra Yahweh Ese es el nombre De Dios Con el que Él se presentó A Moisés Y significa Yo soy El que soy Yo soy El que fui Y yo soy El que seré Habla de la Fidelidad De Dios Que Dios Es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Y yo creo Que Dios Puso ese nombre Aquí En el verso Número 9 Porque El obstáculo Más importante Que muchos De nosotros Tenemos Para darle A Dios Lo primero Y lo mejor Es el temor De que no vamos A tener Lo suficiente Y Dios Nos dice Al comienzo Del verso 9 Honra A Dios El fiel Honra A Dios Que es fiel El mismo Ayer Hoy Y por los siglos Y Él Proveerá Para todas Tus necesidades Hay un viejo Himno que dice Hoy Ayer Y por los siglos Cristo Es siempre Fiel Cambios Hay Mas Cristo Siempre Permanece Fiel Número 3 Confía En el Señor Para tu Provisión Diaria Número 1 Hónralo A Él Con tus Bienes Número 2 Dale A Él Lo primero Y lo mejor Número 3 Confía En Jehová En Yahvé En Yahweh En el Dios Que es fiel Ayer Hoy Y por los siglos Para tu Provisión Diaria Y ya te vas A dar cuenta De que tendrás Todo lo que tú Necesitas Yo quisiera Terminar Con un poema Escrito por Calderón De la Barca Que habla De algo Muy importante Que es Nuestra actitud Frente a Dios Es cierto que tenemos Que honrarle a Él Con nuestros bienes Y darle a Él Lo primero Y lo mejor Pero lo primero Que necesitamos Darle a Él Es nuestras propias vidas Y de eso Habla este poema De Calderón De la Barca Se llama ¿Qué quieres? Y con eso Quiero terminar Dice así ¿Qué quiero mi Jesús? Quiero quererte Quiero cuanto hay en mí Del todo darte Sin tener más placer Que el agradarte Sin tener más temor Que el ofenderte Quiero olvidarlo todo Y conocerte Quiero dejarlo todo Por buscarte Quiero perderlo todo Por hallarte Quiero ignorarlo todo Por saberte Quiero amable Jesús Abismarme En ese dulce hueco De tu herida Y en tus divinas Fin En ti Transfigurarme Morir a mí Para vivir tu vida Perderme en ti Jesús Y no encontrarme Yo creo que es Importantísimo Para nosotros Para vivir bien Comenzar En ese lugar Entregándole a Jesús Todo Nuestro Corazón ¿Qué le parece Si nos ponemos de pie Y le decimos eso Al Señor Jesús? Vamos a inclinar Nuestros rostros Y vamos a En primer lugar Entregarle a Él Todas nuestras cosas Declararlo a Él El Señor Y hacer un compromiso Para honrarle Y luego te voy a invitar A que tú Entregues tu vida A Él Vamos a inclinar Nuestros rostros Cerrar nuestros ojos Padre Celestial En esta mañana Nos damos cuenta Que necesitamos Pensar más profundo Sobre este tema De honrarte a ti Con todo lo que nos has dado Nos has dado Tiempo de vida Nos has dado Una familia Nos has dado Un lugar donde vivir Nos has dado Recursos económicos Nos has dado Un transporte Nos has dado Una vivienda Algunos nos has dado Un negocio Un trabajo Nos has dado Ropa Nos has dado Bienes materiales Nos has dado Un sueño En nuestro corazón Y tu palabra Nos desafía Esta mañana A pensar Cómo podemos honrarte Con todo lo que tú Nos has dado En segundo lugar Señor Queremos Volver a casa Y pensar Cómo darte Lo primero Y lo mejor Cómo ponerte Primero En nuestras vidas Y no tener temor De que nos vaya A faltar Si nosotros Traemos a tu casa Lo que tú Mereces De nosotros Y finalmente Queremos confiar en ti Para nuestra provisión Diaria Tú eres fiel Ayer Hoy Y por los siglos Tú eres Jehová Jire Nuestro proveedor Y ahora Así como estamos Nosotros Con los Con los rostros Inclinados Y los ojos cerrados A mí me gustaría Animarte a ti Que nos visitas El día de hoy A entregar Tu vida Primero Al Señor Jesús Y a pedirle A Él Que perdone Tus pecados Para darle A Él Lo primero Y lo mejor Lo primero Que tienes que darle Es tu corazón Y tienes que venir A la cruz Del Señor Jesús El Señor Te trajo aquí Porque Él Te quiere llamar A su familia Pero tú Estás sentado Y me estás ahí Parado Y me dices Andrés Pero cómo lo hago ¿Por qué no oramos juntos Esta breve oración? Y tú puedes decirle De corazón A Dios Esto Padre Celestial En este mediodía Yo me doy cuenta Que debo entregar Mi vida A ti Antes de entregarte Mis bienes Debo entregar Mi corazón Señor Perdona mis pecados Y hazme parte De tu familia Quiero pedir Que Jesús Venga a vivir En mi corazón Y quiero ser Un hijo Una hija Tuya En el nombre Del Señor Jesús Amén Ahora Muchos de nosotros Hemos hecho Esa oración El día de hoy Por primera vez Si tú hiciste Esa oración Por primera vez A mí me gustaría Orar Por ti Pero como somos Tantos Necesito que me hagas Así Que levantes la mano Y me lo indiques ¿Has hecho esa oración Conmigo por primera vez? Levanta la mano Así bien rápido Y bien Que bien Gloria a Dios Por eso Que bien Donde por acá Que bien Gloria a Dios Por toda la gente Que ha tomado Allá atrás No Allá también arriba Que bien Por aquí Alguien ha hecho Esa oración Por primera vez Miren Me gustaría Que hagamos algo Bien rápido A mí me gustaría Orar Juntamente con usted Esta mañana Entonces le voy a pedir Que rápidamente Porque el tiempo avanza Rápidamente Si usted levantó su mano Salga de su asiento Venga aquí adelante Yo me voy Yo me voy a arrodillar aquí Y vamos a orar juntos Y yo quiero pedir a Dios Que Dios bendiga Esta decisión Rápidamente Si usted tomó Si usted está allí adelante Allá arriba Quiero que pase al frente A donde están las barandas Allí hay servidores Que le están esperando Salga de su asiento Rápidamente Y pase allí Al frente de las barandas Muy bien Por aquí también Aquí tenemos unos servidores Que van a estar con nosotros Rápido Pase aquí al frente Que Dios les bendiga Dios te ha llamado Te ha traído aquí Con una razón Él quiere que le des a Él En primer lugar Tu corazón No solamente Las cosas materiales Lo más importante Es tu vida Él quiere hacerte Parte de tu familia Y yo quiero orar Esta mañana contigo Y los hermanos Que están aquí También quieren orar contigo ¿Alguien más? Muy bien Muy bien Todavía tenemos Les damos un aplauso A los que han pasado Aquí al frente Gloria al Señor Por eso Yo quiero que juntos Inclinemos nuestros rostros Y vayamos delante Del Señor en oración Padre celestial Yo te doy gracias Por la vida De cada uno De mis nuevos hermanos Y hermanas en Cristo Que han pasado Aquí al frente Nos alegramos Con los ángeles del cielo Por esta hermosa cosecha En la mañana de hoy Te pedimos Señor De que tú bendigas Esta decisión Que ellos han tomado Que tú les ayudes A crecer En el conocimiento De Jesús Y que nos ayudes A nosotros Como iglesia A disipularles Apropiadamente Para que se parezcan Más y más A Cristo Señor Los colocamos A ellos En tus manos De amor Pedimos que Abran las ventanas De los cielos Derrames tus bendiciones Sobre ellos Sobre sus familias Sobre el fruto De su labor Tú conoces Las cargas Que cada uno De mis hermanos Han traído Aquí al frente Pero tu palabra Nos dice Venid a mí Los que estáis Trabajados Y cargados Que yo Os haré Descansar Y queremos Descansar Esas cargas A los pies De la cruz Del Señor Jesús Allí nos colocamos En el nombre De Cristo Jesús Nuestro Salvador Amén Y Amén Qué bueno Es que hayan pasado Ustedes aquí al frente No quiero que se vayan Tenemos un regalo Especial Para ustedes Hoy es un día Muy importante Van a Van a recordar El día de hoy Como un antes Y un después En su vida Entonces Quisiéramos dejarles Un regalo De recordatorio Si usted va Con los servidores Aquí a la derecha Un segundito Nomás Nos gustaría Dejarles algo Y nos gustaría Orar con ustedes ¿Está bien? Entonces pasemos Aquí a mi derecha A su izquierda Y nosotros Les aplaudimos Les animamos Por la gran cosecha Que Dios nos ha dado El día de hoy Gloria a Dios Por eso Nos vemos Esperamos que logre Poner en práctica Este mensaje De edificación Y bendición Para su vida Comuníquese con nosotros Al PBX 502 22 43 22 O escríbanos A nuestro correo Electrónico Info Arroba Frater Punto Org O visítenos En nuestra página De internet www.frater Punto Org Ciudad de Guatemala China Culturar Sob